Todo listo mis amigos para la quinta competencia de la tarde, entrando el 8 Real Estate Moggy, atención arranca los competidores, la partida es bastante pareja aunque retrasa el 2 Tropical y se queda en el último lugar, salta rápidamente Super Jaguar a tomar la primera colocación, ataca por la parte interior de la cancha número 4 Notorious Need que aprovecha que se abre un poco el número 6 y toma el primer lugar, en el tercero intenta meterse por la parte central de la cancha Real Estate Moggy, en el cuarto por la parte interna Langish, luego intenta mejorar You Show Be So Lucky junto al número 7 Kante Wayu, dejando en los últimos lugares al número 5 Nautiboy, el 2 Tropical, está en la última colocación, el Gigantown Super Jaguar está adelante, medio cuerpo sobre el 4 Notorious Need que sigue persiguiéndolo en el segundo, 23-4 el parcial para los primeros 400 metros, el tercero es para Real Estate Moggy, en el cuarto por dentro Langish, luego intenta meterse en la pelea You Show Be So Lucky junto al número 6 Kante Wayu, más atrás aparece el 2 Tropical y dejan al 5 el semper Nautiboy, en la última colocación decide Luca Panicci y despega con dos cuerpos con el Gigantown Super Jaguar, en el segundo aparece Notorious Need, en el tercero Real Estate Moggy, en 47-2 el parcial para la media milla Langish, se mueve desde el tercero ahora por dentro, al quinto mejor You Show Be So Lucky, los demás vienen un poco lejos, encabezado por Tropical que trata de atropellar pegado a la baranda interior, dominando Super Jaguar, Notorious Need trata de buscarlo nuevamente por la parte externa cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Trimpar, domina Super Jaguar, ataca Notorious Need por la parte central de la cancha y desde el fondo Tropical, corre mucho este número 2 por la parte externa, se defiende en punta Notorious Need, viene volando Langish por fuera, Langish contra el número 4, Langish sin fuete, Miguel Vasquez ha pasado a liquidar, ganó Langish, segundo Notorious Need, tercero Tropical, cuarto para Super Jaguar.